Esta es una temporada en la que sí Dios está abriendo muchas puertas de oportunidades para sus hijos, para que su reino sea establecido en la tierra, y yo creo que debemos de seguir dando pasos de fe, pero sobre todo pidiéndole a Dios mucho discernimiento sobre qué puertas son de Él y cuáles no son de Él, porque es una puerta estrecha realmente, pero es una puerta de bendición. Queridos amigos, soy la pastora Maggie Decano y me siento muy privilegiada de llegar hasta ustedes a través del programa Impacto de Vida. Los espero porque esta será una entrevista muy especial que sin duda va a bendecir mucho su vida. Así es, como la pastora lo ha dicho, un programa que será de bendición para sus vidas. Lo invitamos a que no se lo pierdan por acá por OVM Radio y OVM TV.